La regiomontana Margarita Ríos Farhat encabezará el servicio de administración tributaria, el SAT, al ser designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina. López Obrador destacó la importancia de este nombramiento porque tiene que ver con los ingresos del gobierno, sino con lo cual no puede financiarse el desarrollo del país. Ríos Farhat es doctora en política pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal y cursos de especialización avalados por la Suprema Corte de Justicia y por la Bolsa Mexicana de Valores. Esto es muy importante porque tiene que ver con los ingresos del gobierno. No podríamos financiar el desarrollo del país sin contar con los ingresos. Yo estoy seguro que los contribuyentes van a ayudar actuando de manera responsable, pagando sus contribuciones. También presentó a Adelfo Regino como director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien estuvo presente en el evento.